Malvin, cantémosle a nuestras cuerdas consagradas. Claro, Starling. Si estas cuerdas no curaron, es en cantos de la vida, sería una causa perdida, la gaita que nos cantaron. Danes en cuatro sonoros, los nueve de la gaita. Que se vistan la aurora, que ha llegado la hora de que ya gaita que añoro, que se oiga en la contradanza, en la danza, de molero, y que un arpegio, pascuero, arrulle nuestra esperanza. No me quiten la alegría de llevar siempre en el pecho, un cuatro que aunque maltrecho, exalta la gaita mía. Danes en cuatro sonoros, que buena gaita me envíe la. Y que se vistan la aurora, porque ha llegado la hora de que ya gaita que añoro, que se oiga en la contradanza, en la danza, de molero, y que un arpegio, pascuero, arrulle nuestra esperanza. Danes en cuatro sonoros, y que se vista la aurora, porque ha llegado la hora de que ya gaita que añoro, que se oiga en la contradanza, en la danza, de molero, y que un arpegio, pascuero, arrulle nuestra esperanza. ¡Qué buena guitarra! ¡Claro! ¡Eduardo Jiménez! ¿Quién no escuchó mis hermanos, un parrandón a esta pela, que cuando el cuatro se cuela, todos dicen ser suriano? ¿Quién no escuchó mis hermanos, un parrandón a esta pela, que cuando el cuatro se cuela, todos dicen ser suriano? ¡Dale ese cuatro sonoros! Y que se vista la aurora, porque ha llegado la hora de que ya gaita que añoro, que se oiga en la contradanza, en la danza, de molero, y que un arpegio, pascuero, arrulle nuestra esperanza. ¡Dale ese cuatro sonoros! ¡Dale ese cuatro sonoros! Y que se vista la aurora, porque ha llegado la hora de que ya gaita que añoro, que se oiga en la contradanza, en la danza, de molero, que se oiga en la danza, y que un arpegio, ¡Pazcuero, arrulle nuestra esperanza! Cuatro cuerdas consagradas al son de una gaita pura, y cuatro son las figuras de mi tablita sagrada. Cuatro cuerdas consagradas al son de una gaita pura Y cuatro son las figuras de mi tablita sagrada Dale ese cuatro sonoro Y que se vista la olora Porque ha llegado la hora de pequeña gaita que añora Que se oiga la contradanza en la danza De molero Y un arpegio Paz, cuello, arruya en nuestra esperanza Dale ese cuatro sonoro Y que se vista la olora Porque ha llegado la hora de pequeña gaita que añora Que se escuche la contradanza en la danza De molero Y un arpegio Paz, cuello, arruya en nuestra esperanza Paz, cuello, arruya en nuestra esperanza Paz, cuello, arruya en nuestra esperanza Paz, cuello, arruya en nuestra esperanza